Hoy me toca hablar de la España actual Cuentan mil historias de la era medieval Pero nadie habla de la fiesta sin igual Que todos los veranos tiña hasta la capital Empecemos De San Genjuado nos tiemos de apuntar Las piraguas, la sella y su festival Calle, Adiós, Noja y Bilbo no pueden faltar De Girona a Cartagena hemos de apuntar Mítico Barcelona, Salud y algo más Urreana, Benidorm, Valencia y Gandía, Bacarrá Que no cuenten historias, yo siempre viviría así, así, así No es por tirano flores, pero esto solo se encuentra aquí Aquí, 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 el camino del buen beber Pereirinos vendrán por doquier No soy más que un simple profeta Que hoy cuenta su ruta de alcohol Si te da por viajar a Castilla aprovechar Las verbenas del pueblo y su fiesta popular Es una gran opción, pero sin más dilación Sigamos por las costas que aún nos faltan un copón Seguimos Autovía a siete, hemos de apuntar Cartagena, Mojácar, Mandala, Joder Villaricos, Tarifa, Barbella y Subuta también Con hilazo el puerto de Cádiz, Jerez No me olvido de Huelva y su gente también Un luitazo en Madrid que no puede fallar Ya se me apira el orden que llevo unas copas de más Que no cuenten historias, yo siempre viviría así, así, así No es por tirano flores, pero esto solo se encuentra aquí, aquí, aquí El camino del buen beber Peregrinos vendrán por doquier No soy más que un simple profeta Que hoy cuentan su ruta de alcohol El camino del buen beber El camino del buen beber El camino del buen beber Peregrinos vendrán por doquier No soy más que un simple profeta Que hoy cuentan su ruta de alcohol No soy más que un muchísimo No soy más que un relationships No soy más que un poco El camino del buen beber No lengan su ruta de alcohol